¿Cuál es la tercera vez? Tenemos una semana unidos y es poco en comparación con los otros equipos, los otros equipos andan en ligas y todo, pero yo digo que este equipo sí está fuerte, ya tienen jugando en la liga y entonces vamos a luchar, vamos a ir por semifinales. Yo conozco al Coach Lezaye desde mucho, él fue mi entrenador en otros equipos, el Myron Allen está muy fuerte en su juego, entonces yo también yo he jugado con él, yo digo el fuerte es correr y también tenemos de todo, tenemos postes, tenemos tiradores, tenemos de todo, entonces tenemos que ajustar también de los otros equipos.